Aguas locas, sí claro que sí. ¿Nos puedes platicar más del proyecto? Claro, el proyecto consiste en mezclar casi, así que un agua natural con otra y pues la verdad se le echan algunas que otras mezclas y queda muy rico la verdad, muy sabroso. Hay de horchata con melón, pepino con piña y muy muy ricas de verdad. La cuarentena también dejó cosas buenas para algunas familias que con tantas horas desocupadas pusieron a trabajar la imaginación y ahora con la reactivación económica buscan salir adelante con nuevas propuestas como las aguas locas de Daniel Solorzano y su padre. Daniel es un joven que ha terminado la preparatoria y que mientras comienza su formación profesional ayuda en la economía familiar. Mayormente esto fue idea de mi papá y mía, pero pues es que un día sí de pura locura mezclamos eso, la horchata y el melón y nos supo muy rico la verdad y pues una vez también a la gente le gustó, lo probó y le gustó. La verdad a veces me dicen que están muy buenas, a muchos les gusta, pero pues hasta ahorita no he tenido ni una crítica negativa. Por ahora el proyecto está comenzando, pero si continúa con buenos resultados, aumentará la gama de sabores e incluso se podrá extender el servicio a domicilio. Aquí lo podemos encontrar, acá en la vista que estamos parados, también a la vuelta por los bogambilias. Este, muy muy rica de verdad y pues nada, no hemos tenido ni una crítica. Tengo de 15 y de 25, muy baratas, muy económicas. Por imágenes de Emilio Espadas, Erika Null, Telemar Noticias.